Hola a todos, yo soy RueGamer para los que no me conozcan y pues prepara tu snack favorito, tu bebida favorita y espero que disfrutes de este video. Bueno gente, necesitamos, necesitamos madera. Creo que ya nos hemos acabado la mayoría de los árboles aquí en nuestra granja, al menos los que no están dentro del césped del jardín, de lo verde, creo yo. Aunque creo que nos quedarían unos cuantitos, la verdad es que no lo sé. La idea del día de hoy es juntar madera para poder hacer algunos crafteos bastante interesantes. Vamos a ver qué onda, que por cierto, si no has visto el capítulo anterior, te invito a que vayas y lo veas y después regreses a este, porque obtuvimos bastantes cosas en la mina. Fue una locura, de verdad fue una locura, lo hicimos bastante bien. ¿Esto qué es tú? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Patata? ¿Cuándo planté patatas? Increíble, no me acuerdo. Oye que sean las semillas variadas estas, no me acuerdo, no sabía que daban patatas, fíjate tú. Interesante. Por cierto, no sé si lo dije o no, pero es que aquí, justo atrás del bendito espantapájaros, hay un cuadrito en el cual no planté nada. Y bueno, ya lo dejé así. Pero para poder obtener la madera que requerimos para los crafteitos del día de hoy, pues vamos a tener que ir afuera de nuestra granja, yo creo. A menos que aquí haya varios. Lo veremos a continuación, gente. No sé si de subgradearme el hacha ya, porque es que quiero ser miembro de Mercajoja lo más pronto posible. Necesitaría ahorrarme el gasto de subgradear nuestras herramientas. No lo sé, no lo sé. Tengo ahí una duda bastante existencial ahí con respecto a ese tema. Vale, quitamos. Para abajo. ¿Cómo? También necesitamos ir también a que Clint nos abra las guiadas que obtuvimos en el capítulo anterior. Y hace varios capítulos también que las tenemos, algunas. Pero es que tenemos un montón, yo creo, ahora mismo. Quitamos esto. Quitamos esto otro. Tiramos otro y nos comemos una ensalada, ¿vale? Vale, no quería ir... Bueno, sí, quito este, venga. No pasa nada. Quito este y esta. Quitamos esto. Quitamos este también. Bien, mira tú. Voy a... Ahí, pues... A ver si puedo... Hacerlo bastante rápido. Buah. Vale. Esto también lo quito. Tenemos aquí bastantes laguitos en los cuales poder pescar también. Aunque no sé si será lo más óptimo. Creo que no salen muchos... Muchos... ¿Cómo se llama esto, tú? Muchos peces en estas lagunitas, eh. Quito esto. Uy, estos arbolitos. ¿Qué? Bueno. Ya me estoy empezando a cansar. No pasa nada. Tenemos las benditas ensaladas aquí. Ya está. Te como las dos. Y seguimos con nuestra vida. Con nuestra vida. Quitando... Eh... Árboles. Ya está. No pasa nada. Después plantaremos más. Obviamente. No lo vamos a dejar así sin árboles. Sí, bastante feo. Pero ya tenemos suficientes cositas. Suficientes cositas. Dejamos esto. Esto no. Y nos llevamos los lingotes. Los lingotes para mí. Vale. Los tres, cuatro, cinco. Me llevaré los cinco que se necesitan para poder craftear... Perdón. Upgradear algo por si las dudas. Por si las dudas. Me llevo las geodas. Y vamos a hacer los crafteos que necesitamos. Me falta el bendito carbón. Vale. Requiero hacer dos de estas. ¿Puedo hacer dos? Las hago. ¿Por qué? Porque así somos. Te voy a dejar haciendo aquí más de esto. Bueno, ya me he gastado la madera. Es increíble. Tema madera. Tema madera. No veas tú. ¿Dónde pondré esto tú? Ya sé dónde lo voy a poner. Queda bastante bonito. Queda bastante bonito aquí. ¿Lo puedo poner aquí? ¿No puedo? No puedo. Pues no pasa nada. Lo pongo aquí. Ya está. Y vamos a dejar haciendo dos mermeladas de estas aquí. Oye, ¿la puedo poner? Sí, sí puedo. Vámonos. Vale. Vale, ya está. Nos vamos. Nos vamos. No sé si craftear... Perdón, no sé si dejar upgradeando una herramienta, tú. Y si dejo upgradeando una herramienta sería el hacha. Pero es que son dos días completos, tú. No sé, tú. No sé, no sé, no sé. Uy, ¿y estos? Es un pueblo muy pequeño. No puedes evitar encontrarte con todo el mundo. Efectivamente. Me pregunto cómo será la vida en la gran ciudad. Bastante fea. Ya te digo yo. Ya te digo yo. Por eso me vine aquí a trabajar en la granja que me heredó mi abuelo. Porque el abuelo nos heredó, nos heredó los terrenos. Que por cierto, en el capítulo anterior también vimos una nota bastante extraña del abuelo. Ojo. Ojito. Si quieren saber qué decía esa nota, vayan a lo que viene siendo el capítulo anterior. Todo el mundo parece un poco más contento los fines de semana, ¿no crees? Efectivamente. Todos somos contentos el fin de semana. Vale, Clint. Necesito que me proceses esto. Vale. Uy, eso es nuevo, ¿eh? Eso es nuevo. ¿Qué es eso? Celestina. Celestina, ¿ok? Ok, roca. Uy, ese es otro nuevo. Otro nuevo. Jao-ja-jo-ita. ¿Cómo? Otra baba petrificada. Perdón, petrificada. Bueno, dos babas petrificadas. ¿Pero qué pasa con esto? Uy, un cristal terrestre. Me viene bien, la verdad. Para un crafteo podría venir bastante bien. Tendría que guardarme cristales terrestres. Otra ja-jo-ita. Bueno, tú, las babas petrificadas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las babas? ¡Hierro! No te creo. Mena de hierro. Pero necesito cinco para poder hacer un lingote. Bueno. Hemos obtenido nuestro primer mineral de hierro sin la necesidad de ir a la mina. Somos buenísimos. A ver esto, ¿dónde te lo dejo aquí? Nueva recompensa. Vámonos. Vámonos. Y te dejo uno de esas cosas doradas porque las demás las voy a vender. Bueno, ¿qué es esto? ¡Se mide carambola! Plántanas en verano tardan trece días en madurar. Bueno, carambola. Bueno, carambola. Me lo pongo. Me lo guardo. Nos vamos a la playa. Vamos a ver qué... Bueno, tú. Es que dejo... Es que no sé... Venga, no. 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 No dejo nada upgradeando. De momento. Voy a pensarlo bien. Y luego vemos. ¿Ok? Luego vemos. Y si... Por favor, déjenme un consejo también. Si dejo upgradeando una herramienta o no. ¿Es esto como azulito de aquí? Esto es una estrella. Pero es la única estrella que está como azul, ¿no? Interesante. Bastante interesante, la verdad. Siempre se me olvida llevarme la cosa esta para excavar y sacar los gusanillos esos. Siempre se me olvida. Creo que los arbustos ya no tienen frambuesas. Ya no veo que tengan frambuesas. Bastante, pues, interesante. Son las 2.25. Bueno, 2.20. Perdonad. Y vamos a, pues, aprovechar y cortar varios árboles de aquí. Varios árboles de aquí. Si no me equivoco, el carrito este especial podría estar hoy o es hasta el domingo. Vale, es hasta el domingo. Pues nada. Pues nada. Quitamos más troncos de estos y nos vamos a la casa tan felices, tú. Estos vuelven a crecer, ¿eh? Ojo. Estos vuelven a crecer sin más. Y también necesitaríamos tener un buen almacén de lo que viene siendo la madera. Porque en invierno no crecen los árboles. En invierno creo recordar que no crecen los árboles. Y la madera la requerimos para ciertas cosas, la verdad. Vale. Vale. Cae, por favor, arbolito. ¿Iremos a ver si hay cebolletas otra vez o no? ¿Creen que habrá cebolletas? Yo digo que... Yo digo que no. La verdad. Yo diría que no hay cebolletas. De esas que no sabemos quién planta y tampoco sabemos quién las riega. Vale. Vamos a ver si hay cebolletas acá abajo. Uy, un diente de león. Vámonos. Vámonos. Diente de león para mí. Uy, otro diente de león. Recolección. Hoy la subimos, ¿eh? Yo creo que subimos. La habilidad de recolección. Hay tres cebolletas. Mira, ni tan mal. Ni tan mal, la verdad. Buah, lo de tener más espacio en el inventario es una gozada, tú. Ayuda un montón, la verdad. Las cosas como son. Los dos mil lezos de oro, dos mil quinientos, valieron la pena, tú. Y todavía no es falta poder desbloquearlo por completo el otro slot de inventario, tú. Uy, una bellota. Vale, llevamos casi cien de madera, lo cual está bastante bien. No me quejo. Vale. Que a lo mejor fui tonto y me gasté los lingotes de cobre en hacer los hornos de carbón. Pues es que no lo sé. La verdad es que cuestan cuatro. Creo que cuesta cuatro de madera poder hacer uno de carbón, tú. No veas, es carito. Es carito, pero es que el carbón, si no vas a la mina, no lo puedes obtener. Y el horno, pues bueno, al menos en el horno puedes obtener. Pero lo malo es que obtienes uno de carbón nada más por cuatro o cinco de madera. Lo veo bastante desequilibrado eso, la verdad. La verdad, porque es que varios crafteos requieren los lingotes enteros de cierto mineral. No sé, no sé, no sé. Ahí lo veo bastante desequilibrado, la verdad. Pero ¿quién soy yo para poder decir qué es bueno y qué es malo de este bendito videojuego? Vale, vámonos. Así que no hay nada más aquí. No hay ninguna colmenilla ni nada por ahí. Uy, pero hay uno de estos rábanos salvajes. Bueno, silvestre, yo le digo salvajes, ¿verdad? Pero son salvajes. Las mermeladas todavía no están, ¿eh? Ojo. Vamos a dejar esto, 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 estos minerales, el terrestre me lo quedo y ya. El terrestre me lo quedo por cualquier cosita. Vamos a dejar aquí esto. Los lingotes también no hice nada. Voy a cambiarle el color a esto, lo voy a poner rojo, fíjate tú. Bueno, no, rojo no, porque no parece que haya contraste atrás. Bueno, lo pongo, lo pongo este celeste tú. Bueno, parece que es verde. Y este lo vamos a poner de color morado, ¿eh? Se ve bastante horrible. Este otro azul, ahí está. Vale, dejemos esto, 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 esto. A ver, la piña va para abajo, ¿eh? La piña va abajo. Las, estas patatas me las dejaré de momento, porque las podemos, las podemos hacer engurtidos, me parece, en las envasadoras. Agarro el carboncito, lo guardamos y esperamos a que esto de la mermelada esté, tú. Dejamos esto aquí y vamos a ver si arriba podemos obtener algo, tú. Podremos obtener algo, acariciamos a nuestro gato que se acaba de tumbar ahí. Habrá algo aquí arriba, no hay nada, tú. Yo que sé, un rábano o algo, no está tú, no está el rábano. Cuando es de noche el juego me va como, no sé, bastante extraño, la imagen. Como que es la, como que la iluminación, no sé, algo raro. Bueno, tú las mermeladas, no pasa nada, nos vamos a dormir y estarán mañana. Bueno, vamos a ver cuál será la ganancia del día de hoy. Sobre todo, bueno, no, no le vamos ningún nivel de amistad, digo, de amistad, de habilidad ni nada. La jaoyita a 115 y las babas petrificadas, tres, fueron tres, a ver. Tres a, perdonar, a 360 las, wow, terrible. 771 de oro, bastante bien, no me quejó, no me quejó. Vale, vamos a ver si estará lloviendo, nada. Vamos a ver si están las mermeladas, no están las mermeladas, ¿cuánto tardan en hacerse las mermeladas? Que alguien me lo diga, por favor. Pero bueno, hasta aquí dejaremos el episodio de esta ocasión, así que por favor suscríbete, déjame un like, activa esa campanita y comparte el video. Y nos veremos en el siguiente episodio, gente. Chao, chao. 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 Chao.